Se ha mica partido eh No se ha mica partido Ah eh Segui ¡Aleluya! ¡Vaya Andrés! ¡Vaya Andrés! ¡Aleluya! ¡Due, uno, vía! ¡Expen! ¡Increant Federation! El rey El rey El rey El rey Y Todo Todo ¡Suscríbete! 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 ¡Lineada! ¡Ultimo! ¡Vai! ¡Adesso! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Giú! ¡Giú! ¡Prendi, vai! ¡Prendi e vai! ¡Vai! ¡Vai! ¡Uno dopo l'altro! ¡Vai così! ¡Cosí! ¡Cosí! ¡Sai a metà! ¡Dai, dai, dai! ¡No bollare! ¡Vai, vai, vai! ¡Prendi, dai, dai, dai! ¡Vai! ¡Jasperen! ¡Dai, le ultime due! ¡Ultime due! ¡Ultime due! ¡Vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai! ¡Vai 4-7! ¡Vai! ¡Vai 4-8! ¡1! ¡2! ¡Vai, vai, vai! ¡Vaya! ¡Vaya, André! ¡Vaya, André! ¡Solo 5! ¡Noble! ¡Solo 3! ¡Solo 3! ¡Solo 3! ¡1! ¡Dale! ¡2! ¡Dale! 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 ¡4,50! ¡4,50!